hoy celebro por la unión y membo rachos de romo esto es hablando de lo que nosotros somos y él vi que lo haga triga nico vitro y ni cromo dame algo para ver la entrada como yo la hice para ver guatacata pittsberg blaping insensato mentira el himpano muerto ahora es que va pa'lante y después tu dios mediante como doble te y el club voy para sábado gigante sábado gigante que alegría el rap crece cada día ok alegría el rap crece cada día y como dice digson was full de bacanería voy a hacer 30 videos con el frío y mario fría Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo que están en contra de esto es porque rapero no son. Es la palabra que hace falta para iniciar la reflexión. Si tú no quieres más guerra, llévate de esta canción. Si tú no quieres más guerra, llévate de esta canción. Si tú no quieres más guerra, llévate de esta canción. Entonces vamos con la unión. 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 Unión 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 ¿Cómo se oye? Ajá Hoy celebro por la unión y me borracho de romo Esto es hablando de lo que nosotros somos Y el vi que lo haga Vitronic Romo Me siento happy Como mi hermanito Lapi Guariboa Que voy a toa Como en los tiempos de joa Seremos uno Ninguno R1 Si eso te lo digo yo El cantante lo rapero Como el mismo vaquero Aunque esté fuera de tono Cantar el sol y la playa El mono Ajá Es que estoy borracho El gas se sentía flojo Que abrí los ojos Continente en continente Punto rojo Ni di que que yo te mato Unión con todos los novato Guatacata Tuvieron neto Y togami lo correcto De corazón También núcleo Salomón Ajá Círculo en la muerte Coro Fueron los tiempos de oro En un disco Milca y la materialita Cual si fuera dinamita Haciendo pita Cantando vaina bonita Manuelito bregando Con sus repitas Mano Pon un rap dominicano Que tú sí que eres bacano No te aferres Vainita roja LR Y te meto una galleta Canta el deseo de tenerte Como lo cantó el poeta Los sofoques En todos los bloques No volver a dividir Con mi hermanito A los foques Ajá Todo lo digo Todo rico De Franchi Guaribitico De emoción En una misma producción El repas dominicano Lo haremos con Mazazón En iTunes y Amazon Con su bling bling De Jaín Brea Frank Anthony Quinn Trago Pero de Santiago Tiendo manos Hollywood Capón El sonico Y el decano La gente De Get Outflow El fotel El cirujano Señor Del hip hop En español Radical En Nueva York Bonita Pardaltita Pardaltita Fue que se acabó La pita Ya Si Ajá Ese mismo Lo maduro Tú lo sabes La máquina Tito A Repítelo Amé como se oye La máquina de cocoda ¿Qué señor? Ahí sabe la guía Vamos a tripear Yo crucé Para aquel lado Compra una obtención del bule Me paré en las 17 Pa' su moro En los guandules La gente De la caleta Siempre comen Pica pica La máquina La máquina De cocoda Sí Ajá Ese mismo Lo maduro Tú lo sabes La máquina Tito A Repítelo Dale, dale pa'lante Ahí que obra va Yo Juan, suerte y topa A ver si te enalcance Pero si te caigo Tienes que llevarte Pa' del doctor Lo estance Ajá Yeah No doubt No doubt Juan, suerte y topa A ver si te enalcance Pero si te caigo A tener que llévate Pa' del doctor Lo estance Mi panal Yo no quiero relajar Quiero preguntar ¿Quién de habló Fue que el señor? Ahí sabe la guía Sabe la guía Yo crucé Para aquel lado A compro una obtención del bule Y me paré en las 17 Pa' su moro En los guandules Música ¡Gracias!